El ISTA es un conjunto de volcanes ubicados entre Puebla y el Estado de México. Está sísmicamente activo, sin embargo su última erupción fue hace bastante tiempo. Pero, ¿puede reactivarse? ¿Qué pasó en 2019? El ISTA está formado por unos cuatro volcanes. Esta montaña tiene cuatro cráteres, los cuales se formaron hace miles de años producto de erupciones volcánicas, incluso mucho antes del Popocatépetl. Esto forma la característica forma de una mujer recostada. Gracias a numerosos estudios de vulcanólogos, se sabe que la parte de los pies se formó primero, hace 1.7 millones de años, en el Terciario Medio. Luego siguió la parte del Medio, para finalmente concluir con la cabeza hacia la mitad del Pleistoceno. Sus erupciones se creen que eran muy parecidas a las del Popocatépetl. Ambos pertenecen al grupo de Estratovolcán, pero, por fortuna, su actividad explosiva nunca ha sido vista por el ser humano. Sus erupciones principales ocurrieron entre el Pleistoceno y el Holoceno, o sea, hace unos 11.000 años. La actividad volcánica y sísmica del lugar dio origen a numerosos lagos en la zona, durante el Pleistoceno y Pleistoceno. La estructura actual del volcán comenzó en el Terciario. Grandes erupciones por los conos volcánicos de la montaña y la lava arrojada, hicieron crecer el volcán a un poco más la altura que tiene actualmente. El Ista se convirtió en una presa natural, que impidió que los ríos de la época desembocaran en el Pacífico. Toda la actividad volcánica del Ista fue tanta, que hubo mini volcanes haciendo erupciones más a las faldas. Todos estos depósitos de las erupciones quedaron en algunas regiones de Puebla y el Estado de México. Hacia el periodo del Cuaternario, un clima extremadamente lluvioso y frío fue erosionando el Ista. La parte más afectada fue en la cima. El agua fue creando grandes barrancos, además de la actividad sísmica que ayudó a crear dichos barrancos. Esta actividad también creó muchos mini volcanes a su alrededor. Estas marcas fueron desapareciendo con el paso del tiempo, gracias a la vegetación y otros factores. A mediados del Cuaternario, algunos sismos hicieron una fractura llamada Clarion Clipperton. Esto provocó grandes erupciones en la zona que dieron origen al Ista Actual y al Ventorrillo, el predecesor del Popocatépetl. Los millones de años siguientes, la actividad del Ista fueron nulas. Con el paso del tiempo, los pobladores que fueron apareciendo dieron por inactivo al volcán Ista-Sigual. Sin embargo, en el siglo XIX, una fuerte exhalación de gases del Ista puso en alerta a algunos pobladores cercanos. Sin embargo, esto no pasó a mayores. Otra actividad reportada fue en octubre de 2019, donde cámaras de vigilancia captaron lo que parecía ser una explosión en uno de sus cráteres. Sin embargo, para la tranquilidad de las poblaciones cercanas, las autoridades explicaron que se trató de un efecto óptico en la cámara. ¿Pero puede reactivarse en el futuro? Sísmicamente está activo. Sin embargo, la actividad volcánica con explosiones son poco probables. Incluso el volcán está en una etapa de transición de activo a inactivo, ya que han pasado 11.000 años desde su última erupción. Comenta si crees que puede despertar el Ista-Sigual. Si te ha gustado el video, apóyame con un like. Para ver más material como este, suscríbete.